Bueno amigos, cuarto y último bloque de Poker Sports Radio. Continuamos aquí con Richard Duvini. Estábamos hablando sobre World Series, obviamente con todo lo que se viene, todo lo que ha pasado, que no es poco, viene de consagrarse en el high roller del Latin American Poker Tour en San Pablo. ¿El poker es finito o es infinito? No, totalmente es finito. Finito. Totalmente. Lo hablaba con Damián en Justo, lo hablaba con mucha gente, pero también lo hablaba que el miedo ese, no saber cuándo se te domina. O sea, no te ves a los Doy Bronson de 80 años jugando. Pensé que me preguntabas por el lado de que yo creo que hay tanta distribución de información y hay tantos torrenos para jugar y que la gente crece, o sea, lo que aprendías antes, en un año la gente ahora en un mes lo aprendió. Exacto. Hay escuelas, hay videos, hay todo. Entonces creo que en cuanto a Ledge, que podés tener contra un jugador que está en la media y un jugador que juega de Elite, ya se va achicando. Claro. No sé cuántos años se va a achicar en toda la brecha. Te cuento. El póker no va a terminar nunca, supongo. Sí, sí, claro. No, yo lo digo a nivel personal, porque justamente Damián es el que nos dijo este año que fue el primer invitado, fue eso, ¿no? Que en algún momento es imposible ir contra alguien, porque aparte también, digo, han venido jugadores acá que empiezan a jugar a los 15, porque nacen con esto abajo del brazo y nosotros no teníamos, no sé, no había internet, ¿no? Pero, ¿cuánto lo proyectás? No sé, yo supongo que son varios, un par de años o 10 años, no sé cuándo, pero espero que tres años, más por lo menos. Porque después, ¿y después? Y bueno, ahora quiero hacer una diferencia importante. Para que no importe el después. Claro, para que no preocupen. Vamos a tener que ramear bien en Vega y meterle algún brazalete para que después no nos preocupemos. Bueno, amigos, acá seguimos teniendo, ¿eh? La camiseta de la selección argentina, que seguramente cuando la ves es imposible no recordar a quien tengo acá en nuestros estudios, ¿no? En esa mesa final de World Series, como también al señor Matías Ruzzi. Sí, bueno, ahora tenemos el que pensás de, que es la última... ¿Leugro? No, no viene, no viene súper, súper. Vamos a la primera foto, vamos a la primera foto para que vea que somos buenos acá. A ver. Ahí lo tenemos. El señor Elías Escándal. Qué fenómeno, ¿no? Es mi hermano. Una de las personas más transparentes, más buenas que conozco. Un fenómeno. Mi hermano... ¿Se extraña en las mesas? Se extraña, sí, se extraña mucho en los viajes, en todos lados. Claro, porque... Un complemento terrible en los viajes. Pero bueno. Se ha alejado ahí un poco, ¿no? Sí, sí, se alejó un poco, decidió otro camino. Sí, tuvimos la comunicación telefónica con él, nos contó ahí que quería estar en sus estudios y poner cabeza en eso. Sí, sí, quería estar más tranquilo. Entre esta vida, viste que es media... No parás en ningún lado. Claro. Próxima foto. La primera estuvo bien. Perfecto. No pasó nada, ¿verdad? La próxima está bien también, mirá. Esperaba... Río Gallegas. Esperaba más picante. Ah, la verdad. ¿Se extraña? Sí, sí. ¿Pensás en algún momento volver o es algo que es muy difícil? Y es difícil porque... Mi novia es acá, si pienso el futuro llevar a vivir allá es como duro para ella, ¿no? Pero no sé si crearía... Sí, puedo crear hijos en el sur, me gustaría más que crearlos en Buenos Aires. Totalmente. Totalmente. Pero no sé si volvería a vivir porque tampoco me puedo estar viajando acá, por lo menos estoy centrado, tengo torneos más cercanos, eso sería medio loco ir a vivir allá. Pero sí se extraña mucho la ciudad, mi viejo, familia que tengo allá. Claro, la familia está viva allá, ¿no? Y mucha, mucha parte. Vamos a... ¿Está muy bien la segunda? Perfecto. Bien. La última. Bueno, esta es la consigna por la cual estamos sorteando la camiseta de la selección argentina. Me imagino que en tu caso... O sea, sos uno de los pocos que podés contestar si el brazalete es mío, ¿no? ¿La Copa del Mundo o el brazalete? Me van a putear todos los fútbol... Todos los fútbol... Yo quiero el brazalete, quedate tranquilo, yo siempre dije que me insulten con respeto, lo único. Sí, me van a putear un poquito, pero bueno, no, sí, yo quiero el brazalete. ¿Y el mundial? ¿Qué te genera? ¿Te genera? No, no, sí, sí, me genera. ¿A mí no me genera nada? ¿Qué querés que te diga? No, 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 a mí me genera... O sea, no soy... No soy de mirar mucho fútbol, miraba antes, hace 6, 7 años, 8 años, y dejé de mirar, ¿no? Pero no, sí me genera mucho más el mundial. Pero bueno, mi sueño es el brazalete, así que no me puedo desenfocar. Y si hubieses ido, en otra fecha, ¿hubieses viajado? ¿Te hubiese gustado ir a verlo? Ahora que lo tenemos, creo que va a ser alguna de las pocas veces que lo tenemos tan cerca, ¿no? Sí, sí, hubiese estado lindo. ¿Y allá en Vegas se puede ver los partidos? Sí, por lo que me comentaron, lo van a pasar en los monitores de los Poker Room, y así que supongo que vamos a estar jugando y mirando algún otro partido. Mirá, porque encima hay partidos que coinciden con varios eventos, más allá de la diferencia horaria. Porque estuvimos ahí viendo con la producción si coincidían o no y bueno, con la diferencia horaria. Bueno, creo que no tenemos más nada, no sé si la producción quiere alguna pregunta más. Ninguna pregunta más. Desearle mucha suerte, dice obviamente. que traiga como dé lugar. Bueno, fuera del aire le decíamos de última, choríaselo a alguno, no hay ningún problema. Y corremos. Pero el brazo de este tiene que estar. Richard, gracias, como siempre, a ver por la buena predisposición. Éxitos, bueno, no vamos a ver en Madero antes de Vegas seguramente, pero bueno, toda la mierda. Gracias a vos, a la producción, todos de 10. Siempre, un gusto de mí también. Y quedate tranquilo que si ganás en Madero no te traemos. ¿No? No, no. Seguramente vamos a dar buen teléfono. Espero después de Vegas tener una razón para venir. Así será, gracias Richard. Este día jueves, gracias a todos por acompañarnos. Recuerden, jugar en el Facebook por esta remera de Argentina que la vamos a estar sorteando la semana próxima. Bueno, si querés el brazalete, si querés la Copa del Mundo, en este caso, Richard tiene permitido decir el brazalete porque va a ir a jugar. Yo como no, claramente no digo el brazalete, digo la Copa del Mundo, pero me gusta el brazalete. Que tengan ustedes una muy buena noche. Chao. La Copa del Mundo Gracias por ver el video.